No sabemos quién es este personaje, en segundos nos contará nuestro reportero que está en el lugar. Pero recordemos que hay una lista de cerca de 10 personas que han sido detenidas esta mañana y precisamente el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado lo que nos está explicando es que sí, esto no es un capricho de la justicia, es porque estamos pasando ya a otro estadio de la investigación donde se han encontrado ciertos elementos. César, infórmanos por favor, ¿quién ha sido detenido? Sí compañeras, en estos momentos no ha habido ningún detenido, ha salido el fiscal a cargo de la diligencia, se está retirando, ha informado y ha confirmado que no está Oscar Vázquez al interior de esta vivienda y que se han, digamos, están llevando algunos documentos y ahorita se están dirigiendo a otro punto, acá también al interior de la vivienda. Muy bien, permírenos por favor que vamos con el abogado de Emilia Morales. La señora Emilia Morales, en primer lugar agradecemos el interés de la opinión pública de las prensas. Por favor, la señora Emilia Morales se encuentra, tenía hoy una cita médica, ella se encuentra con 15 días de descanso médico, no obstante, esta medida nos ha parecido a nosotros completamente innecesaria. Permítame por favor, esto es completamente, vamos por partes, a ver, la medida, en mi opinión personal, es completamente innecesaria. Una medida de esta naturaleza está prevista y contemplada para imputados que rehúyen a la justicia, que no colaboran con la investigación, que no asisten a declarar, etc. En el caso de la señora Emilia Morales, apenas salieron los audios, la señora Emilia Morales ha tenido la siguiente conducta. Uno, para evitar cualquier suspicacia de interferencia, influencia en testigos, etc., la señora Emilia Morales renunció a su trabajo. Renunció para evitar tener contacto con las personas de palacio, ¿no? Y para mostrarle a la fiscalía un verdadero compromiso con la investigación. En segundo lugar, la señora Emilia Morales se puso a disposición de la fiscalía y solicitó que se reciba su declaración. En tercer lugar, la señora Emilia Morales presentó un documento solicitando el registro de su vivienda, ¿no?, sin orden judicial. Si la fiscalía lo tiene bien, que se apersonen, que ingresen a su vivienda, que recaben todos los elementos que la fiscalía considere necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Eso fue a pedido de la señora Emilia Morales. Cuatro. La señora Emilia Morales ha solicitado y ha autorizado a la fiscalía el levantamiento de sus secretos de comunicaciones, de su secreto bancario, el registro de sus correos electrónicos, el registro de sus whatsapps, etc. Y además le ha dicho a la fiscalía, señores fiscales, si ustedes consideran que de mi parte es necesaria alguna otra conducta que evidencie el sometimiento de mi persona a su investigación, por favor, solo hágamelo saber. En ese sentido, ahorita voy a atender, por favor. En ese sentido, nosotros consideramos que esta medida resulta simplemente innecesaria. Resulta simple y anamente innecesaria. Está prevista para personas que rehúyan la justicia, no para una persona que renuncia a su trabajo para evitar suspicacias. No está prevista para una persona que ha solicitado y ha autorizado el registro de su vivienda, ha autorizado el levantamiento de sus comunicaciones, ha autorizado el levantamiento de su secreto de comunicaciones, de sus correos electrónicos, de sus whatsapps, de sus emails, etc. Entonces, por eso, nosotros consideramos que en principio la medida es innecesaria, pero la señora Miriam Morales es respetuosa de todas las decisiones que adopte la fiscalía. Y fíjese, un dato concreto. ¿Cómo van a detener a la señora Miriam Morales si la señora Miriam Morales ha solicitado a la fiscalía que le tomen su declaración, que la llamen a declarar y la fiscalía ha aceptado su pedido? Su declaración está prevista para el día 22 de octubre. Estando prevista su declaración para el día 22 de octubre, ¿cómo es que la detienen? No solamente eso, es importante también, es importante también tomar en cuenta cuál ha sido la conducta procesal de la señora Miriam Morales en otras investigaciones. Como ustedes saben, ahorita voy a entrar, ¿cómo, cómo, cómo? Ustedes ya tienen la resolución judicial de la detención. Hay una resolución judicial que autoriza una detención preliminar de la señora Miriam Morales, que por supuesto la señora Miriam Morales ha abrendado todas las facilidades. Este segundo allanamiento, por ejemplo, es completo. Ahora voy a entrar a ese punto. Este segundo allanamiento, por ejemplo, es completamente innecesario. Es completamente innecesario. Ya ha habido, en menos de un mes, ha habido ya un allanamiento. Ahora había un segundo allanamiento. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la finalidad? Ahora, y no solamente eso. ¿Cuál es, qué han encontrado, qué han encontrado, cómo va a haber peligro de fuga de una persona que vive sola con su hija de 5 años y que es el único sustento? Las mamás que están escuchando saben perfectamente, las mamás que viven solas con sus hijas, saben perfectamente que una persona jamás se va a fugar y dejar a su menor hija. O sea, eso es inconcebible. Y no solamente eso. A la señora Miriam Morales tenía para hoy una cita médica. Tiene descanso médico de 15 días. Tiene un tumor comprobado con las resonancias, los exámenes, etcétera. Tiene un tumor. ¿No? Y está delicada de salud. Entonces, yo en ese, buena pregunta, es el segundo allanamiento. ¿Qué han encontrado en este segundo allanamiento? Su declaración jurada de rentas, de ingresos y bienes, que está en internet, y su teléfono celular. ¿Qué es el segundo teléfono celular? Porque es el que se compró a raíz de que en el primer allanamiento se llevaron el primer teléfono celular. Yo considero, soy respetuoso de las decisiones que toma el Ministerio Público, soy muy respetuoso, pero esta medida no está prevista para una persona que evidencia su total sometimiento a la investigación. Ojo, ojo. Ahora vamos a entrar, ahora vamos a entrar a ese punto. La señora Miriam Morales ha sido muy cuidadosa, muy cuidadosa, en no salir a los medios. Muy cuidadosa. ¿Y saben por qué? Porque para poder explicar este caso, hay que hacer referencia necesariamente a la relación que tiene con el señor Jorge Mérida. Que es un punto que toca su esfera completamente privada. Ella podría perfectamente explicar muchas de las cosas que suscitan estas dudas de la Fiscalía. Pero no lo hace porque eso implicaría revelar aspectos de su vida privada, y no por ella. Fundamentalmente por su menor hija. Porque para ustedes y para nosotros, esto tal vez después de un año o dos quede en el olvido. Pero a su menor hija la va a acompañar probablemente durante toda su vida. Entonces, para comprender la actitud de la señora Miriam Morales de no dar declaraciones, hay que comprender la actitud de una madre que está actuando en exclusiva protección de su hija. A ella la han allanado, la han insultado en las redes, le han dicho de todas. Y lo único que a ella le interesa es que su menor hija esté bien. Proteger la integridad de su menor hija. La primera vez que vinieron e hicieron el allanamiento, ¿qué encontraron? Encontraron a una madre con su hija de cinco años durmiendo en una misma cama. La niña hace las tareas con ella. Ella se encarga de su cuidado, etc. Entonces, ella está muy preocupada por lo que pueda pasar ahora con su hija. La están desarraigando de su madre. Ojo, esa niña vive cinco años de su vida, acaba de cumplir un año más de vida. ¿Y con quién se quedaría la niña? Ahora voy a decir, la niña vive... Ojo, esto hay que tomar muy en cuenta. Hay mucha jurisprudencia en el sentido de que hay que tomar en cuenta el interés superior del niño al momento de adoptar estas medidas. Que ya estoy evidenciando con hechos y no con palabras, que son medidas realmente desproporcionadas. En mi opinión, en mi opinión. Hay que tomar en cuenta entonces, cuando se tome en cuenta, ahora voy a entrar al fundamento de lo que se me está pasando. ¿Qué han dicho? ¿Por qué han autorizado ahora? ¿Por qué han autorizado el allanamiento? Yo entiendo perfectamente que en estos casos hay mucha depresión mediática. Y la actitud de la señora Miriam Morales de proteger en todo momento a su niña y no dar ningún tipo de declaración, pensando básicamente en el interés de su menor hija, ¿no? Puede haber conllevado la suspicacia del juzgado, etcétera, en que la señora Miriam Morales no quería someterse a la justicia. Lo cual estoy demostrando con hechos, con documentos y con pedidos concretos a la Fiscalía, como se los he mostrado hace un momento, que es un temor realmente infundado. Yo quiero dirigirme en estos momentos al Poder Judicial y explicarle, porque lamentablemente los jueces no están a cargo de la investigación. Los jueces solamente saben lo que la Fiscalía les trae. Es importante que los señores jueces sepan que cuando salieron los audios, la señora Miriam Morales renunció a su trabajo para evitar cualquier suspicacia que tenga que ver con trabajadores de Palacio. Ella dijo, yo doy un paso al costado. Esto se tiene que aclarar. Si me están diciendo que yo direcciono declaraciones de testigos, no. Yo renuncio a mi trabajo, a pesar de que eso pueda conllevar consecuencias económicas, yo voy a renunciar a mi trabajo, pero no quiero dar ni pie a ningún tipo de especulación en ese sentido. Ella dio un paso al costado, renunció, solicitó declarar a la Fiscalía. Le dijo, han salido unos audios, por favor, estoy acá, tómenme la declaración. Y lo dijo por un escrito. La Fiscalía aceptó el pedido y programó su declaración para el 22 de octubre. Presentó otro escrito a la señora Miriam Morales y dijo, ¿sabes qué? Pueden entrar ustedes a mi domicilio. Regístrenlo. No necesitan una orden judicial. Llévense todo lo que ustedes consideren. ¿Quieren mis teléfonos? Lleven mis teléfonos. ¿Quieren mis correos? Acá está mi contraseña. ¿Quieren mi WhatsApp? Acá están mis WhatsApps. ¿Quieren mi secreto de comunicaciones? Acá está mi secreto de comunicaciones. ¿Quieren mi secreto bancario? Acá está mi secreto bancario. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan para que ustedes tengan la seguridad de que soy inocente y de que me voy a someter a las investigaciones? ¿Qué más necesitan? ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido una detención preliminar. Todo eso que estoy diciendo está perfectamente acreditado en las carpetas de la Fiscalía y nosotros lo vamos a presentar también en nuestra apelación a la detención preliminar y seguramente en un eventual pedido de presión preventiva lo vamos a presentar. Los jueces tienen que saber esto. Tienen que resolver con justicia porque, fíjese, el único ámbito que tiene un imputado en estos casos, el único ámbito es el Poder Judicial. El Poder Judicial es los que tutelan estos derechos. Yo quiero, finalmente, retomando el punto que usted me señaló, cuál ha sido el fundamento de esta resolución, lógicamente el tema de los audios ha jugado un papel importante porque esos audios descontextualizados pueden dar a entender que la señora Miriam Morales habría tratado de influir. Pero, fíjese, eso es, con relación a los audios hay dos temas que yo les pido que ustedes consideren. Hay que considerar, en primer lugar, el primer punto. El contenido de los audios es o verdadero o falso. Pero lo que no puede pasar es que sea verdadero para lo que me conviene y falso para lo que no me conviene. Entonces, la pregunta es, ¿el contenido es verdadero o es falso? Yo estoy con la opinión de la fiscal de la Nación que ha dicho que el contenido de los audios es falso y que va a enviar una carta notarial a la señora Karen Roca para que se rectifique. Entonces, la fiscalía no puede decir que los audios son verdaderos para lo que me conviene, para pedir allanamientos, verdadero para detención, verdadero para detener personas y falso cuando se refieren a la fiscalía. Entonces, vamos nosotros a empezar aclarando. Lo primero que tiene que hacer la fiscalía, con todo el respeto que se merece, es que tienen que empezar a ponerse de acuerdo. El contenido de los audios, ¿es verdadero o es falso? Si es verdadero, que sea verdadero todo, pero no puede pasar que es verdadero para lo que me conviene y falso para que no. Porque nos hace recordar ese viejo aporismo que dice, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Yo voy a hacer hincapié, ahora, voy a entrar aún así, voy a entrar al contenido de los audios. Pero los fiscales son autónomos. Esto es completamente falso. Los fiscales son autónomos. Y lo están demostrando. Lo están demostrando, han ingresado al domicilio, se le ha dado todas las facilidades, no ha habido ningún... ¿Quién ha encontrado la primera vez? ¿Ha encontrado? A ver, ¿qué dice la resolución judicial? Que la señora no tiene arraigo. ¿Cómo no va a tener arraigo la señora Miriam Morales si, cuando han hecho el primer pedido de allanamiento, la han encontrado en su domicilio? Esta es su casa. La han encontrado con su hija, durmiendo con su hija de cinco años. ¿Eso no es arraigo? ¿Qué cosa es entonces? Es una madre que vive con su hija y vive en solas. ¿Qué han encontrado hoy que han hecho el allanamiento? Han vuelto a encontrar a la señora Miriam Morales con su hija de cinco años. ¿Y qué documentos han podido incautar? Por eso le explicaba. ¿Qué documentos han incautado? Una declaración de bienes que está en internet y nada más. Ahí están las actas. Bueno, y el documento me había preguntado, teléfono celular, ¿no? Que perfectamente la señora Miriam Morales lo había entrado porque el teléfono celular ya fue incautado en el primer allanamiento, ¿no? Entonces, yo quiero finalmente terminar, terminar básicamente el tema de los audios. El tema de los audios no puede significar ningún tipo de entorpecimiento, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy clave. Clarísimo, el tema de los audios no puede implicar ningún tipo de entorpecimiento porque, en primer lugar, lo que aparece en la parte en que habla la señora Miriam Morales es que ella no conocía que habían seis ingresos. Ella lo único que conocía era el ingreso que ella recibió al señor Richard Cisneros. Entonces, si ella no conocía que habían cinco ingresos más, ¿ella puede destruir ingresos? Entonces, ahí hay que tomar por eso. Con el tema de los audios hay que empezar a ponernos de acuerdo. O son verdaderos o son falsos. Yo estoy con la opinión de la Fiscalía de la Nación en el sentido de que ese contenido es bien cuestionable, pero en todo caso, lo que importa acá, lo que importa acá. Ahora, lo que pasa es que no están desligados. Porque una detención, ojo, una detención no es una pena. Una detención es una medida, ¿no?, de aseguramiento de una persona para que se lleve a cabo la investigación. Entonces, si los audios dicen, ahora vamos a ver, si los audios dicen que está influyendo en testigos, ¿cuál ha sido la actitud de la señora Emilia Morales? Ha renunciado a la Secretaría General de Palacio. O sea, ¿qué muestra más quiere la Fiscalía de que no va a entrar en contacto con ninguna de las personas? Además, ha pedido que la Fiscalía le manifieste si necesita algún tipo de medida de aseguramiento adicional. Ella lo va a cumplir. Y la mejor prueba, no solamente... Por eso, le... Usted ha dicho, doctor Rodríguez, que no puede ser considerado... ¿Usted va a poder revertir esta decisión? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? La señora Emilia Morales está en la actitud de siempre, de brindar todas las facilidades. Oiga, la persona que comete un delito, la persona que es culpable, no tiene la actitud... No te dice, ven a mi casa. No te dice, acá está mi celular. No te dice, entra mi correo electrónico. No te dice, tiene mi secreto de comunicaciones. No te dice, tiene mi secreto bancario. No te dice, mira mi WhatsApp. No te dice, llámame a declarar cuantas veces quieras. No te dice, dime qué más quieres para mostrar que estoy sometida y que respeto las investigaciones. Yo le pido, finalmente, para terminar. Yo le pido que no se olvide el Ministerio Público que detrás de todo esto, estas cosas que están pasando, por no usar calificativos, están los intereses de su menor hija. Que son cinco años, que he vivido cinco años. Tal vez esto, esto, tal vez pase para todos nosotros, pero probablemente acompañe en la vida de la señora Miriam Morales y de su menor hija, los acompañe por siempre. Doctor Rojo. Muchas gracias. Doctor Rojo. Gracias. 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 Bueno, hay unas cuantas cosas que comentar sobre lo que ha dicho el abogado de Miriam Morales. Efectivamente, la fiscal de la Nación ha calificado de falso, ¿no? No, los audios, pero esa es la posición, porque ella también está involucrada en estos audios, se le menciona, pero esa es la posición personal. No puede ser la posición del Ministerio Público, porque la misión del Ministerio Público es investigar. Además, el presidente de la República ha reconocido que sí, que su voz, que esos son sus audios. Segundo, él ha dicho algo muy importante, Pamela, que nos ha dejado con un gran signo de interrogación, ¿no? El abogado de Miriam Morales ha dicho que su patrocinada no sale a los medios de comunicación para aclarar todo este tema, porque tendría que referirse a aspectos de su vida privada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sabemos. Ahí queda la interrogante. Y segundo, y esto ya le pregunto al doctor Maldonado, que ha tenido la gentileza de quedarse con nosotros, el abogado ha dicho que Miriam Morales ha estado colaborando con la justicia y que por lo tanto no se justifica que la detengan de manera preliminar. Doctor Maldonado, retomamos la conversación.